¡Es el mercado más divertido de mi vida! ¡Oiga! ¡Está bien rico esto! ¿Eso qué onda? ¿Es una neta? Se ve igualito. Me invitaron a un lugar con el secreto de Tepico. Me da un poquito de miedo. Dijo que es acá. Adelante, adelante. ¡Hola! ¿Cómo están? Soy tu chingo amiga. Hoy venimos al famoso barrio, se llama Tepito, que dice que es lo más peligroso de Ciudad de México, pero al mismo tiempo, lo más barrio es la onda. Para tener barrio y México, sí o sí tengo que visitar acá. Todos los días me decían, su tío es que era Tepito, te falta barrio, ahí vas a agarrar tu barrio. Sí o sí tiene que ir, ahí vende todo, pero no sabía qué era. Y después le pregunté y me dijo que no, y vaya, una que dice que vaya, una que dice que no. Como a mi hermana le falta muchísima barrio, la verdad, que quería comer torta en este barrio. ¡La fina! Te pasaste, no me entendí todavía. Entonces, el día de hoy, estamos en Tepito. Pero antes de empezar, síganme, por favor. Quiero estar muy segura que sí traigo el barrio para poder ver el Tepito. Tengo algunos invitados, ¿creen que estoy bien para ver? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer acá? Baja, ahí están. Buenas micheladas, ¿no? Michelle, ¿cuántos años tienes? No, yo no tomo. Sí, cómonos. Su mamá aquí está viendo. Sí, no puedes irte si no probas la licuachela. ¿Qué es la chela? Tienen una base de licuadora y te sirven la cerveza. Nunca he escuchado como guachela. Licuachela. Licuachela. Echela, licuachela. ¿Qué pasaron? Ok, licuachela, che. ¿Y qué más? Ropas. Ah, las ropas sí he escuchado también. Eso lo voy a comprar. Perfecto, entonces vamos a empezar con esto. Chingos, entramos en un mercado. Aguñilla dice que es lo más famoso, ¿no? En Ciudad de México. Vamos a ver cómo está entonces. He escuchado. Vendé mucho lefrica. Mi amiga Ari me dijo que su, ahí está. También yo voy a comprar afuera de cámara. No, mentira. Ya escucho algo. Mira, aquí está la comida. Y está muy grande. Se pasó. Se pasó esto. Eso tenemos que comer, ¿no? Se ve con mucho flow, ¿eh? Sí, trae, trae mucho flow. Tacos, tortas, burritos, parrilladas. Queremos esto y esto. A ver, le puedo preguntar si elegí buen lugar para comer. Ahorita que no hay gente, al rato no te puedes ni sentar. ¿Ah, sí? Y adelante, aquí mismo están las tapas españolas y ahí te venden de clericor, de vino blanco, de vino tinto. Pero se supone que no puedes decir esto, ¿no? Porque no puedes vender alcor acá. Bueno, pero si venden micheladas. Pero, no sé si está bien. Pero el vino tinto, una copita de vino. Eso no es alcor, ¿verdad? No pasa nada. No pasa nada, oiga. Fruta, sí, eso es de fruta, venden fruta. Todavía, también traes mucho flow. Para estar empleado acá, tiene un requisito importante. ¿Sei guapo? Sí. Estos son taquitos de arrachea y chistorra. ¿Cómo que es prueba? Para que lo prueben. ¡Es prueba! No, con eso nos llenamos. Para los coreanos, esto es comida de un día, ¿eh? Desayunamos, comemos, cenamos con esto y estamos felices. Chila habanero con mango. Chila habanero con mango. Ok, Irmana, ¿quieres intentar? Pero tengo miedo porque es mango pero peligroso. Sí, tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. Eso sí me va a picar mañana abajo, ¿verdad? ¿Va a estar? ¿Qué tonto? ¿Dónde? No le gustó. No le gustó mango con picos. A ver. Ya vi que me quería matar un poquito, ¿eh? Entonces, eso no se pica. Sí pica pero según yo menos. Se veía muy noble pero sí pica, ¿eh? Está riquísimo esta cosa. Muy rica, muy rica. ¿Muito? Arachera de favorita. Es que me dice, arachera mi favorito. ¿Cómo se me volvió a mirar? ¿Qué? ¿Qué es eso? Mmm, está riquísimo. Está riquísimo, se pasó la onda y está muy riquicoso, engañoso. ¿Y qué papá era riquísimo? Viviendo aquí cinco años todavía los creo. Ya termine mi desayuno. Lo voy a guardar para la comida en la tienda. Amigo, ¿qué te pasó? Está rigándome. Oye, ya tengo novio. Pero te doy mi número. Este chavo me está rigando. Hasta me dio un sal. Mi novio, ¿ves? No, aquí vendré todos los domingos para comer esto. A ver. Es que mi novio no te come nada de chile. Sí, ya sé. No me exhibas de chile. ¡Ya nos exhibiste! Está muy bueno. No te llegas a tu papá, pero está más rico que Oaxaca. Desde aquí sí. A ver, ¿cuál es más rico? No hablo con la boca llena. No suegro, no lo vea. ¿Puedo regalarnos? ¡Claro! ¿Quién se llama Diablo? Yo. ¡Adiós! ¿Se nació y sus padres le dió nombre Diablo? Sí, nací el 6 de junio del 2006. 666. De verdad, Diablo. Exactamente. Y está bonito el nombre, de verdad, sí. De hecho, no sé si le puedo preguntar algo. Aquí venimos a Aprende Barrio. Ok, perfecto. Llegaron al barrio, perfecto. Lo primero que tienen que hacer es soltar lañerez. Decir chale, por favor. ¿Qué es esto? Diles chales que buen taco. Chales que buen taco. Buena garnacha. Buena ganarcha. No me entendí. Ganarcha. Ganarcha. Buena ganarcha. Está hablando otro idioma. Tepiteño. Tepiteño. Llamé lindo. Mejor no te aprendas porque me retiro de ****. No, ya. Eso lo conozco. Yo te conozco. Eso es lo de carro. Eso en otro lugar me cobro 600 pesos. ¿Cuánto me va a cobrar eso? Normalmente aquí cuesta porque es 80 pesos. Oigan, no voy a decir el nombre de la de Polanco. Ahí bien fresa. Me vendiste 600 pesos esto. Pues aquí tengo de 80. Para que sepas. No, 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 no. ¿Cómo te llamas? Sí, sí, rico. No, no me está digando. ¿Qué es esto? Ya sé qué es. Ya sé qué es. Cuando un día tomé mucho, el día siguiente Jesús tiene que tomar un suero para currar. Y me dio esto. Ese sabor sabe muy saludable. No, por favor. Hacé zoom. Este es de ASMR. Bajita. ¿Quién lo come? Ese es un taco mal amarrado. Mira, ¿sabes qué? Ya no es mi hermana. Es que soy mexicana y ella no se ve. ¿Dónde va esto? Sí, todo pica. Aquí en Kemunches pueden comprar un chile muy grande. Este chile está muy grande, amor. ¿Este chile? Eso sí. Sí está. Un momento. Ya te salió el miedo aquí. Estás boreando. A mi hermana le gustó mucho. Está rico, ¿verdad? Este, ya comimos, entonces ya vamos a ver con mi suero. Literalmente aquí venden, o sea, todo. Venden comida de Taiwán. A ver si no venden comida china de mi país. Amigos, no creo que es ese mercado de barrio, ¿eh? Se ve muy fancy todo. Aunque no sé si es verdad uno, pero sí venden muchas de marca también. Mira, venden de Japón. No, ¿sabes qué? Cambiamos el nombre de barrio. Es de Barrio Internacional de México. Hay que promocionar este barrio. Si quiere aprender algo de cultura, que venga acá. Pues ahí anda una coreanita o una chinita también acá. ¿Dónde está Lofa Chingona? Todas son Lofa Chingona. Están demasiado rindo. ¿Será de fila? No. ¿En fila? Sí, sí lo es. Se ve que sí, ¿no? Es que está muy bonito, quiero comprarlo. Se ve de verdad, ¿no? Se ve de fila. ¿No lo es? ¿No lo es? No sé. Pero está muy bonito. Estos son hechos aquí, aquí en México. ¡Mira! ¡Cristian Dior! ¡Turchin Gabana! Oye, pero está muy lindo. La neta se ve leal. El detalle. Sí, mira la detalle. Entonces, oigan, YouTube ya perdida. Aunque sea Adidas, ¿no son leales? ¿Nada de leales? Puede haber, pero usualmente es de manufactura mexicana. Ah, es de mexicana. Está bien, ¿no? Porque es hecho en México. Yo lo compré, pero... Es que les digo por qué. Es que en Corea, usar réplica se pone muy crítica. Y una persona que lo pone en vídeo, se cancela. O sea, ¿acuerdas lo que salió en Jio? Inferno, inferno. Como que ahí pongo este, réplica. Una de ellas, como lo más estrella, se canceló por usar réplica. Entonces, estoy dudando, estoy dudando. Estoy confundida. ¡Hola! Mira, son tan amables. ¿Qué es lo que está haciendo? Paella. 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 Mira, les digo eso. Barrio de Internacional. Nosotros somos un concepto de tapas españolas. Ajá. Adaptadas al paladar mexicano. ¿Qué pasó? Las tapas españolas son chiquitas. Ok. Los mexicanos somos dragones. Ajá. Son tapas más grandes. Españoles, no comen así. Monserran. Qué elegante. Dame una canción muy elegante. Lombro, estoy en España. No puedo. No, no, no me hagas. No. De hecho, es el mejor clericot de La Lagunilla. ¿De La Lagunilla? No lo digo yo, lo dicen los clientes. A ver, lo voy a probar. Lo único. El clericot. Está muy bueno. Está muy bueno y fuerte también. Este es su tocadito. Sí, sí, sí. Pero no sé por qué tengo mis sueritos. Hagamos una cita romántica con mi novio. Mi novio me va a ligar. A ver, pensamos que me conociste la primera vez. Este, hola, ¿cómo estás? ¿Conoces a La Lagunilla? Tengo novio. ¿Cómo se llama? Se llama Rodrigo. Yo también me llamo Rodrigo. Qué coincidencia. Sí, pero mi novio está más guapo. ¿Tienes sabor de limón en tu casa? Tengo dos árboles. Tengo árbol de mango. ¿Tienes un mango de mango? Sí. Pues ya, ya somos novios. Les puedo preguntar algo. Está haciendo una cita romántica. ¿Verdad que sí? Vinimos desde Monterrey solos a México para tener toda una semana romántica. ¿De verdad? Sí. ¿Sin hijos? ¿Sí tiene hijos? Sí, sí. Ah, pero... Mira, con las uñitas bien romántico la mierda. ¿Puedo llevar? No, ¿cómo crees? No, ¿verdad? Gracias, qué linda. Hola, tío. Gracias. Amigos, está muy sexy acá. ¿Qué vas a hacer si me pongo esto? ¿Qué vas a hacer si me pongo esto? ¿Qué vas a hacer si me pongo esto? ¡Ay! 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 ¡Gusanos, cucarachas! ¡Cucarachas! ¡Pero cucarachas! ¿Pero cucarachas lo comen? Comen todo el dulce. Viene garapeñada con vainilla. ¿O qué es popular? ¿Qué comen aquí? Es chinche. ¿O qué? Chapulín. Chapulín. Gusano de harina. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué! Andamos un poquito de shock. Pero... ¡Ya! ¡Gracias! Perdóname. Nunca he visto por eso. ¡Muchas gracias! ¡Qué amables! ¡Ay, gracias! ¡Ay, mira! Sus muestras son mis comidas. ¿Me da chancellito para verlo un poco? ¡Nobio! 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 No he podido comprar porque está muy grande. ¡No! 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 ¡Es volcán! Mi hermana me dice que... ¡No hagas esto! Y preste de mi hermana. ¿Cómo que me siento que una parte es España? Una parte es Japón. Una parte es China. Y una parte es Corea. Hay un mercado en Corea que está muy parecido a esto. No sé. Aquí, la neta es otro mundo. Todos los turísticos tienen que venir acá. Dile en coreano. Dile en coreano. Hay gente que ven aquí. ¡Nobio! 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 A ver si los coreanos me ven. Como los cinco coreanos mis amigos que ven. Por eso me ven. El mercado del que acabamos de salir es un poquito más elevado los precios. A donde vamos a entrar ahorita es más barato. ¿Por qué me dejaste comprar? Ah, entonces venden la misma pero ahí es más barato. Ajá. A ver. Es la famosilla. La famosilla. ¿Qué tiene? Esa. La famosilla. La famosilla. La famosilla. No puedo creer esto. Kitty se ve muy noble. Ahí. Ahí pones un chingo de cerveza. Tengo una duda, amiga. ¿Quién inventó esto? Pues aquí en Tepito las inventaron. ¿Cuántos días enteres? ¿Mañana compra alcohol? Sí. Es primera hora. No falta quien compra alcohol. ¡La gente hasta mañana! ¡La neta! ¡Tiene acto de aquí! ¿Qué pasó? ¡No! 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 Me dice que está... Tenemos que chuparlo bien. ¿Paisa? ¡Chucha maeso! ¡No! ¡Está bien rico esto! ¡No! ¡Se ve! ¡No sale! ¡Pero está bien rico! ¡Es el mercado más divertido de mi vida! Les voy a confesar. Estoy borracha. ¡Ah! Con eso, fácil, soy un millonaria. ¡Está buenísimo! Tengo dinero para como... Comprar original de Chanel, perdóname. No tengo dinero. ¡No! ¡Pero a ver! ¿Eso cómo lo toman? ¿Ahí se lo toman? ¡Ah! ¡Ah! Mi hermana me va a matar si lo tomo esto. Me puse enloja, ¿eh? ¡Pero a ver! ¡Ah! 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 es que me sorprendió ahorita son como 12 de la tarde el domingo y está poniendo muchas fiestas es un lugar perfecto para vivir feliz para llamar a los clientes barra barra que significa barra barra aquí es de la otra arriba los coreanos supe supe que era coreana yo porque nunca he venido acá es que me dice no hablo chino pero me hablan mucho en chino original eso sí todo esto es originales y está más barato comprar sí sí amigos porque me dijo que no irá a pepita porque quería comprar tú nada más bueno y a mí esto lo hacen a ti eso me lo llevo no te pases en cuánto está en 750 750 o sea cuánto es lo menos carnal es que ya soy de barrio ya le vi 700 me lo llevo a esto sí creo que mi chelada me está activando me siento mareada wow ya ni modo ya tengo que ver dice que no voy a venir con mi hermana un día ya ni modo es coreano interesante que interesante para que usa esto solo anuncio anuncio con chanwon para que anuncio con esto billete como que quiero comprar está enorme o sea hoy no voy a poder ver todo porque estoy cansada ya hay mucha gente eh dice que es clon pero primera o sea no puedo creer esto eso es lo que quería yo comprar pero estaba carísimo y no lo compré eso que anda es una neta se ve igualito amigos si de repente me salgo con ropas cosas muy caros significa voy a tapete pico es esa la tengo en 8500 8500 con caja cubre polvo y certificado me veo millonaria si me parezco millonaria ahorita me invitaron a un lugar que dice que lo más algo de secreto de te pico me da un poquito de miedo se me dijo que te voy a invitar a un lugar muy 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 este secreto y casi nadie había entrado entonces le dije ok aquí viene me puse nerviosa vamos a ver no se donde estoy me pongo muy 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 nerviosa a ver dijo que es acá adelante adelante que es esto que es lo más secreto de te pico aquí ya es lo más exclusivo de exclusividad me siento adelante entonces normalmente que no me siento casa a ver 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 ya puedo saber que tan que tanto cercano a origina no es origina o cielo es es lo más cercana eso lo tengo es más pero no me acuerdo cómo está a ver qué lo que no playeras valenciaga y si en cuanto están estas que normalmente estamos en dos mil dos mil pesos mira mira no nadie ya quiere jajajaja es la verdad les voy a tocar un poquito la tema sensible es que en corea eso eso te dice mucha cosa pone una léplica te cancela o sea estaba muy mal visto muy 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 bien visto y no sé cómo está aquí no aquí la mayoría es como es más inteligente traer algo que sea réplica que el original porque te costó porque tiene la fama de peligrosa aquí para la verdad no sentí nada hay cosas que sí y eso como lo encontraron aquí ok ok pero si es que me estaba diciendo eso lo quiero aclarar de que no creo que tenga que tener miedo porque la gente están trabajando mucho aquí realmente la mayoría de la gente que está está trabajando si verdad trabajando como que está está hinchando las ganas muy interesante pero muy interesante en cada que pues queremos de te pico aquí está esta parte de te pico es una creo que es una siempre habló más de te pico te pico siento que este amigos lo vamos a llevar esto para levillar con lo que tengo original en corea a ver le vislamos cuál es la diferencia y eso cuánto cuesta ese aquí yo la verdad eso me regaló mi novio era 15 mil aquí lo compró así amigos ya regresamos a la casa pero primera cosa que hicimos es a ver si hay diferente o no o sea de su color es diferente pero eso también hemos visto así estaba guau igualito le haré porque eso compramos sin palacio de hierro y mi navidad mi novio me regaló la única detalle que si es un poquito diferente cuando tocas aquí está un poquito más ruda aquí está más suavecito pero quién va a ver esto ahorita en el carro me preguntaron cuál es tú y méxico tu lugar favorito te pico o sea tiene fiesta vende todo nombre es otro nivel me siento que estoy estaba yo en otro mundo y la iglesia no conozco con la detalle porque de verdad la razón porque está peligroso eso no quiero conocer no lo conozco pero por lo que hemos visto excelentísimo el señor que me estaba ayudando es lo que era de barrio me dijo que me ayudaba para que no pase algo porque llevamos a cámara y todo entonces me estaba cuidando pero si ponemos tu dinero en su pura aquí adentro y tú tus lupa interior no creo que pase algo nada más cuando pagas pues dile disculpa porque estaba en lugar tal vez no que le toque que estoy diciendo pero ya está acá estaba muy interesante si quiere que yo explorar a otro lugar en ciudad de México y donde sea en México y donde sea en Latinoamérica ponme en comentarios ahora muchos más vídeos muy divertidos y dame por favor darle like y nos vemos en el otro vídeo y y y y y y y y y